Me voy a fijar si estoy en vivo y ya arranco, ya arranco, ya arranco, dale, dale, dale Sí, hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe Yo les cuento qué trata sin mostrar imágenes por tema copyright Y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos Porque yo no puedo mostrar imágenes por tema copyright Sabiendo eso comenzamos con la parte 1 Jimena es la nueva de la escuela y deslumbra a todos por ser rica Bueno, les cuento Jimena es nueva en clase Así que bueno, hace amigas nuevas, bien Ahí Jimena es esa amiga de Paola y Valentina Y bueno, empiezan a llevarse bien Todo lo más lindo en el cole al inicio, bien Pero a Fátima, una de las madres de... Una de las chabonas que es madre de Valentina Le preocupa un poco el tema de cómo es la madre de Jimena, bien Así que bueno, se ve que las chabonas... No me esperen Quedan hacer como una pijamada, bien Y como Paola y Valentina y Jimena quieren hacer una pijamada Claro, le pide permiso Jimena a quien vendría a hacer... Perdón, Jimena no Valentina es la que no la dejan hacer nada Bueno, Valentina le pide permiso a la madre para ir a la pijamada Y le dice que no Entonces como no puede ir a la pijamada, obviamente se enoja y discute con la madre Dice que hay, que no la deja hacer nada Pero bueno, la madre no quiere dejarla Así que bueno, la madre de Jimena llama a la madre de Valentina Para ver si le da autorización Por más que la haya llamado la madre Es una mayor responsable, no le da autorización Y ahí termina la parte 1 ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 2, se los cuento en el próximo video Vamos a hablar de la parte 2 de este capítulo de Rosa Guadalupe Yo les cuento que está esta parte de ustedes Si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube Porque yo no puedo mostrar imágenes acá por tema de copyright Sabiendo eso comenzó en la parte 2 Jimena organiza una pijamada que termina en... Bueno, no puedo decir la palabra Bueno, hacen la pijamada Pero sin Valentina ya que la madre no le dio permiso Al otro día Fátima va a la casa de Jimena A Oscar, a la hija Pero resulta que Jimena no está Dicen que se mudaron ¿Y cómo que se mudaron? Si iban a hacer una fiesta Así que Fátima va a la casa de la madre de Valentina Y se fija a ver si está la hija Porque no le había dado autorización Cuando va al cuarto resulta que no está La madre de... La hija de Fátima Bien, que vendría a ser Valentina Y la hija de... No, perdón La hija de Fátima que vendría a ser Paola Y la hija de... Esta otra señora La madre tipo de Valentina Bien Están desaparecidas Supuestamente fueron una fiesta Bien Ahora les voy a contar por qué Bien, resulta que ambas se han escapado A un lugar llamado la Casa de la Campana En donde se van los jóvenes ahí Cuando los adolescentes tipo de 14 y 15 Se pelean con los padres Que ven que no se llegan con ellos Se van a un lugar En donde hacen lo que quieran básicamente Entonces se quieren ir a esa casa Entonces tipo Fátima, que es madre de Valentina Bueno, va y hace la denuncia También con la madre de Paola Y bueno, ahí van a hacer un retrato hablado Y bueno, resulta que reconocen a Jimena Bien, que podría estar implicada en todo esto Quieren saber en qué termina todo esto Véanse la parte 3 Se los cuento en el próximo video Vamos a ver la parte 3 de este capítulo La Rosa Guadalupe Yo les cuento qué trata esta parte Y a ustedes si les gusta Lo ven con imágenes en el canal de YouTube Porque yo no puedo mostrar Imágenes acá por tema copyright Sabiendo eso Comenzó en la parte 3 Valentina es rescatada después de 2 años Pero está embarazada Bueno, les cuento La madre de Valentina sigue mal Porque no encuentran a la hija Así que bueno, se pone a ayudar El marido trata de apoyarla Ya tiene dibujo de los retratos hablados Así que lo publica en redes sociales Y suplica a la Virgen de Guadalupe Porque la hija aparezca Así que bueno, la Virgen de Guadalupe Hace aparecer una rosa Pasan 2 años bien Y terminan encontrando a Valentina Y a Paola Bien No, perdón Encuentran a Valentina Y a otras chabonas Entiendes Pero Paola no habría aparecido Así que la gente le dice Mira, fuimos al lugar Donde ya se hizo la investigación Resulta que estaban en la Casa Campana Claro, en ese lugar Lo que hacían era lo siguiente Tipo, en la Casa Campana Tipo, las mujeres eran secuestradas Llevadas ahí Las embarazaban Y las hacían dar a luz Cuando daban a luz Estas personas vendían los bebés ¿Entienden? Y se hacían muchísimo dinero Entonces las mantenían ahí Estaban siendo explotadas De esa forma Pero claro La policía encontró a Valentina Pero a Paola No la encuentran Resulta que Cuando ella fue a dar a luz No resistió Y falleció Así que bueno Cuando la madre de Paola Se entera de todo esto Se le cae el mundo Pero sí Los hombres fueron atrapados ¿Quieren saber En qué termina todo esto? Véanse la parte 3 Perdón 3 no 4 Se los cuento en la próxima vida Vamos a ver la parte 4 De este capítulo De La Rosa Guadalupe Yo les cuento Qué trata esta parte Y a ustedes si les gusta Lo ven con imágenes En el canal de YouTube De ello Porque si yo muestro Imágenes acá Me desmonetizan Así por copyright Yo les cuento Y ustedes lo ven allá Paola no resistió El parto Pero tuvo una hermosa bebé Bueno Les cuento Fátima se entera Por medio de Una amiga de la hija Que Paola falleció Cuando fue a dar a luz Bien Y no resistió Pero el bebé sí Ahora tienen que encontrar Al nieto Así que la policía Empieza a investigar Y terminan Encontrando Al nieto Bien Pero aparte de eso Ahora Valentina Valentina regresó Pero regresó Embarazada Ella no quiere tener el bebé Porque dice que le va a recordar A todo lo que le hicieron Pero la madre y el padre La apoyan Para que no Aborte al niño Ya que no es culpable De nada Así que lo termina Teniendo Bien Pero bueno Por un lado Una madre sí recuperó A su hija A Fátima Pero la otra madre La de Paola No No la pudo recuperar Pero sí Por lo menos Se queda con el nieto Que fue lo que la hija Dejó Lamentablemente Era lo que esos hombres Hacían Y después Los terminan Agarrando a todos Uno a uno Bueno Valentina Iba a crecer Odiando a la niña Pero al final La termina amando Y aprende A quererla Suscríbanse Compartan el video Si lo quieren ver con imágenes Entran al canal De YouTube Pero yo no puedo Mucha imagen Acá por tema Copyright Sabiendo eso Digamos que hay más Porque yo Ya me voy